Nunca cierra los boliches, Buenos Aires Yo ya fui y vine, Buenos Aires No sé volver, se pasó el tren, Buenos Aires Bailarín que no baila, se hace DJ Cantor que no canta en la noche, los varas en la tarde, en la casa da clase Bailarín que no baila, se hace DJ Cantor que no canta en la noche, los varas en la tarde, en la casa da clase Pegando un giro y como un tiro, me dijo un tipo allá en retiro El dicho es cortito, cuando baila Chicho nos sentamos todos, nos quedamos chitos Éxito en Europa, en Argentina sopa 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 Pasó, 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 pasó Un saludo Un saludo ¡Gracias!